Así que sin más preámbulos, vamos a presentarlos. Les pido por favor un fuertísimo aplauso para el señor César Bordón y Milagros Michael. Pará, ¿hay que corregir el apellido o no? ¿Icael? 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 Vamos. Pero pará. Antes también lo dije mal yo igual, te aviso. ¿Cuántas personas dicen mal tu apellido? No, todo el mundo me dice Michael. Todo el mundo. Michael. Igual Matari lo dijiste bien porque los franceses dicen Matari y yo ahora digo Matari. Así que no estoy... Pero bueno, bueno, es la costumbre. Bueno, pero sí, por supuesto. Igual tiene diéresis tu apellido, en la E, ¿no? En la E. En la E. Mirá. ¿Y cómo lo dirías con la diéresis? ¿Qué tiene que ver que te da la diéresis? ¿Icael? ¿Icael? Así. Bueno, bienvenidos al estudio de Radio 2. ¿Cómo los trata esta tarde lluviosa? Si es mal, hay que decir, escuché la consigna, primero hay que decir mal. Yo dije en la calle. Si es que en la calle acá hay que interactuar. Además, no creo en esa teoría. Uno dice mal, viste, hay ámbitos. A un amigo decís cómo andás mal, pero a otro le decís cómo andás mal. Y vos decís... Uy, qué pesado. Cómo todo el tiempo se queja de todo. Es la piedra, claro. El bien es una convención, como el buen día. Es buen día, no importa. Es buen día. Sí, bueno, pero uno como actor, por ejemplo, y la pregunta para ambos. ¿Cómo se tratan con el público en la calle que viene y le piden una foto, un autógrafo, lo que sea? ¿Cómo es? No, a ver, en lo personal yo soy muy agradecido de la gente y de la circunstancia y la carrera que tengo. Así que soy muy agradecido. Por supuesto que la viña del señor es amplísima y te toca un poco de todo, no sé, digamos, cosas desagradables. Creo que las he, no desagradables, más incómodas, digamos, de alguna manera. Las he sabido manejar. Hay quien te agarra el brazo y te quiere meter en la camioneta que está toda la familia para que te salude. Me estás secuestrando, me secuestran. Una foto con el nene. Y capaz que ni saben tu nombre, ¿viste? Eh, vos, él de... Y te dice el nombre del personaje. El de Luis Miguel. El de Luis Miguel. Esas cosas pasan. Pero no, la gente es muy cariñosa conmigo, se ve que doy un perfil de señor serio y entonces me trata con cariño. ¿Sos serio? No, no soy muy serio. Pero también, a ver, soy formal, pero de serio no me considero nada. Lo que pasa es, bueno, tengo como unas determinadas, ¿cómo decirlo? Reglas sociales que son aceptables, políticamente correctas. Después de eso soy una persona bastante anormal. Pero más en la intimidad, en los ensayos, en otros lados. ¿Coincide milagro de lo que está diciendo tu compañero? Sí, coincido totalmente. Sí. Ah, ok. ¿Cómo se llevan para esta obra específicamente? Pésimo. Pésimo. Así bien. Pésimo. Cumpliendo la consigna. Nos peleamos a día. Sí, sí, está muy bien. No, nos llevamos fantásticos. La verdad que fue un proceso muy lindo. Hoy estamos notando, ¿no? Que es un poco corto, porque nos hubiese gustado trabajarlo algún tiempo más. No porque la obra no haya llegado, sino porque fue como muy dinámica el ensayo y la puesta y todo lo que hicimos. La montamos, llegamos a la obra muy bien. Pero también el ensayo, y sobre todo para el director, por ahí para los actores, no, porque cuando termina el proceso de ensayo, comienza el espectáculo para el actor o los actores, los acteres, pero termina de alguna manera para el director. Si bien yo sigo trabajando y relacionándome, entonces es una cosa romántica como que también se escapa y uno quisiera volver a atraparla, ¿no? Claro, sí. Entonces, de alguna manera quisiera eternizarla y es un proceso romántico del ensayo donde uno tiene la posibilidad del juego, del error. Después ya viene la obra, la gente y no hay más espacio para eso. Claro. Pero bueno, cada uno tiene su parte buena. También si una obra se pasa de ensayo, se pone fea y si te falta de ensayo, también arrancás mal. Es una cocción. Hay como un punto que es difícil de ecualizar, pero se logra, ¿no? ¿En qué momento encontraron ese click que dijeron, bueno, ya estamos para estrenar? Y lo puso la sala. A ver, muchachos, cuando se fue. Y Vivi Francia, porque estrenamos en la semana Vivi Francia, que lo difunde la Cámara Franco Argentina de Comercio. Entonces, había que estrenar el 6 de octubre. Así que, lo quedaba otra vez. Así que era el 6 de octubre. Sí, sí, de hecho nos pusimos a ensayar con ese objetivo que era estrenarlo el 6 de octubre, que era donde teníamos los compromisos tomados. ¿Y cuánto tiempo tuvieron de ensayo? Dos meses y medio, casi tres. Dos meses y medio, tres, sí, sí. No, mucho. No, no, mira, a ver, para el teatro off es poco más bien. Bien, en realidad en el teatro comercial y en el teatro oficial, te diría, generalmente se ensaya dos meses. Te ponen dos, de hecho te pagan dos meses de ensayo, dos meses o tres de funciones, lo acordado. En el teatro, claro, vale una aclaración que es que se ensaya todos los días, cuatro o cinco horas hasta el estreno. En el teatro off se ensaya cuando se puede desde ya, pero no, nosotros teníamos un plan primero de dos veces a la semana y el último mes y medio, tres veces a la semana, de unas cuatro horas. En general se hace dos o tres veces a la semana durante siete o ocho meses, es decir, se compensa de alguna manera, en ambos se hacen 60 ensayos, lo que pasa que en diferente manera. Acá hicimos como un mix de una cosa con la otra y fue un poco poco, pero como decía antes, pero fue conciso y está bien, el espectáculo creo que está disfrutándolo. ¿Qué sensaciones dejó el estreno? No, yo estoy muy contenta, más allá de todo, de poder llevar a cabo una obra que es una ópera prima, tener un director como el que tenemos, también ganamos el subsidio de Fundación Sagay, del INT y hoy nos enteramos que de Pro Teatro, entonces en un país que está en el mes de las elecciones, que nadie está queriendo ni salir ni gastar plata, entonces para mí ya es un honor poder llevar a cabo el proyecto, agotamos la primera y la segunda función, entonces eso ya es todo un logro, es toda una alegría. Y después a mí personalmente me pasa que, o sea, si bien tengo mucha responsabilidad en cuanto a la parte actoral y también la responsabilidad de llegar a tiempo, que esté todo en el teatro, que llegue el técnico, que eso a uno le da un poco de preocupación, pero durante la función disfruto mucho el espectáculo, así que yo por lo menos estoy muy contenta. ¿Hay nervios? Sí. ¿Hay nervios? Sí, 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 sí. ¿Que se fueron rápidamente o...? No, que perduran. Perduran. ¿Verduran? Perduran. Y no se van nunca. No, nunca, no. No, es que yo prefiero no relajar porque siempre siento que como si uno se achancha o si relaja, hay cosas que se escapan y prefiero estar como atenta, por lo menos esa es mi forma de ser, hay gente que es distinta. Claro. ¿Y de qué trata la obra? La obra son tres dandis porteños que decían restaurar una monarquía francesa en Argentina durante el festejo del centenario de mayo y llega una matajari que es una apoderada de un tratado, de un marechal que es el encargado de separar, de llevar a cabo una batalla separatista entre, según los dandis, una argentina que sirve y para otros que no sirve. Claro. Y bueno, y hasta matajari va un poco a frustrar el plan de estos dandis. Sí, es una imagen, a ver, se toma el personaje de la matajari ficcionalmente para poder armar esta farsa que tiene un contenido histórico, político, que verá el público si tiene o no relación con la actualidad, pero nosotros lo citamos en el año 1910 que es el año del Centenario, exactamente. ¿Y cómo te llevaste con la dirección, César? Con la dirección, mirá, a ver, yo creo que bastante bien, había dirigido alguna vez, no soy un tipo que dirige habitualmente, más que nada hago algunos coach para cine y no lo hago en parte porque tengo la fortuna de tener trabajo como actor y me encanta el trabajo que me toca y le dedico un montón de tiempo a él y por eso no estoy tan metido en lo que es la dirección. Pero la verdad que me llevo bárbaro, con Milagro me llevé maravilloso, la verdad que estoy feliz del resultado. Es curioso cómo ves que el resultado de lo que vos tenés en mente y de lo que vas tratando de transmitir se consolida en el exterior. Eso me da muchísimo orgullo, me hace sentir muy feliz y es fantástico. Tengo amigos de mucho tiempo, algunos del medio, Esteban Proll, Gabriel Robito, que me decían, te veo a vos, ahí te veo a vos, te veo tu gesto, las cosas puestas, la precisión, Néstor, las otras cosas de gente que me conoce mucho y es muy gratificante, exactamente, es muy gratificante. Así que la obra está muy bien, yo estoy muy conforme, lo que decía ella recién, estamos llenando ya las primeras tres funciones y bueno, estamos vendiendo para más, así que es una sala pequeña, divina, ahí en el camarín de las musas y bueno, nada, viviendo la experiencia y esperando las críticas. Esos gestos que vos decís que vieron tus colegas, ¿podés reconocer cuáles son? Sí, precisamente, soy un enfermo, soy un obsesivo que sé exactamente cuáles son. Tiene que ver un poco de, por ahí, yo tengo una formación de clown casi inicial que hace que el gesto sea muy preciso, muy puntual y que la mirada tenga una significancia especial. Curiosamente, después todo eso yo lo trasladé, si se quiere, a mi laburo más cinematográfico y en las series y demás, pero utilizo mucho la pausa, el silencio, la mirada profunda, el cambio de mirada como para orientar al espectador hacia determinados lugares. Es parte de una técnica, yo la tengo como muy adquirida, no es que miro para acá, miro para allá, pero y posiblemente no se lee y no tiene por qué leerlo un espectador, pero lo veo y lo puse en un tiempo un poquito más de comedia dentro del espectáculo y que da mucho al cuento, ¿no? A que la gente vaya leyendo el cuento. Te volví loco con la mirada, mi labio. No, 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 o sea, lo que está bueno de los ensayos que me pasa por ahí trabajando con otros directores, que, o sea, César es como muy preciso y te dice, bueno, quiero esto, entonces te llevas a un lado que decís, ah, y te abre una ventana hacia otro lado y está buenísimo, por eso también fueron ágiles los ensayos y en poco tiempo se pudo montar. Una decisión. Sí, había una decisión y era claro hacia dónde íbamos porque hay, a veces, en el Teatro Independiente uno trabaja con directores que es, bueno, hasta que ellos encuentran qué es lo que quieren contar, te volvieron loca y te pidieron mil cosas y, bueno, y eso se agradece, está bueno. Bueno, gracias, yo también lo agradecería porque me volvieron loco a mí directores. Hacerlo así nervioso, pero más bien tranquilo. ¿Cómo nervioso, tranquilo? Claro, viste, uno puede pedir porque también es una situación, entre comillas, de poder, no por mal utilizada, sino porque, a ver, ¿qué hago? Y mirá para arriba pero un poco para abajo, te ponen una circunstancia de que ves que el otro no quiere y decir, mirá, para los dos, no, primero para arriba, después para abajo, no, primero para abajo, después para arriba. No, no mires para ningún lado. Bueno, entonces vos decís, este está zanateando y ese es angustiante también. Pero, ¿te pudiste poner en el lugar del actor siendo director en esta oportunidad? Sí, sí, yo trabajo como actor. Trabajo como actor, como director, a ver, hago de actor trabajando como director. Digo, no, esto es así, mirá, vos venís por acá y haces, ¡eh, eh, eh! Hago el gestito y de acá vas corriendo para acá y lo agarrás de la mano y lo traés para acá, ¿ves? Y se lo hago. Entonces los actores me miran con cara medio desorbitada y después lo empiezan a hacer, pero soy gráfico porque necesito transmitirlo con el cuerpo. Bueno, en definitiva un actor trabaja con el cuerpo y yo transmito eso a su vez, ¿no? Ahora, estas técnicas de las que hablabas anteriormente, las pausas y demás, ¿es algo que se adquiere o lo aprendiste en una institución? Un poco de todo. Curiosamente no hay dos actores iguales en ningún lugar del mundo, ni actrices iguales en ningún lugar del mundo, más allá de que hayan ido al mismo maestro. Hay como una determinada tendencia que te indica o un maestro u otro. Yo tengo una formación muy variopinta porque, ya te digo, estudié con Brisky, después estudié Clown, después Comedia del Arte, después estudié con Gandolfo, estudié con un tipo de nuevo teatro, como diferentes técnicas muy diferentes y además aprendí mucho trabajando. Yo trabajé con un grupo que fue emblemático en los 80, 90, que fue la Banda de la Risa y con ellos hicimos muchos cursos como grupo para hacer un espectáculo después. Y ahí fuimos un poco de audaces y un poco de capaces. Fuimos como testeando las cosas que íbamos absorbiendo de otros de oído, es decir, con la gente. A ver si yo hago ¡eh! La gente se asusta, entonces hace ¡eh! Entonces vas testeando qué es lo que pasa. Y el oficio te da 100 clases de teatro porque empezás a meterte en un terreno que es... Yo digo que la actuación es un oficio y como tal, si lo comparo con otro oficio, no sé, con la carpintería, vos podés aprender con un tipo que enseña carpintería cómo se hace una mesa, pero cuando haces 10 mesas te das cuenta que una pata te hace tiki-tiki, tiki-tiki, cada vez que te apoyás en la mesa, entonces agarrás la lija y empiezas a lijar. Si se te va de mambo, te das cuenta que lijaste de más, entonces que tenés que lijar las cuatro parejas. Esas cosas que te indica el oficio se aprende también el actor arriba del escenario. Y yo, la verdad que más que estudio, más que nada, lo que mucho desarrollé en ese momento y hasta hoy es el tema del oficio, de experimentar tanto en un medio como en otro. Entonces, eso que resume la pregunta que vos me decís se compone a partir de todo lo que uno experimenta con eso, porque también tengo esta personalidad. La de ella es otra, como decía recién, Milagros es trabajadora, va, repite, vuelve, se fija que está todo. Yo no soy, soy igual de obsesivo, pero no tan avanzado. Y ya hay momentos que le digo, no te veo a los ojos, te pierdo. No, no, que falta las luces, falta esto, falta el otro. Me decís como una loca. No, al contrario, es hiper profesional y está muy preocupada por muchas cosas, abarca muchas cosas porque también produce, también escribió la obra, también convoca a la gente. Entonces tiene una cosa, yo estoy muy centrado en lo que es el espectáculo y en la actuación. Bueno, se va combinando, uno va aprendiendo como la vida en sí, uno va aprendiendo con los errores. Justo les iba a preguntar eso, ¿cómo fue la conexión o cómo se unieron para decir, bueno, vamos a hacer la obra entre autora y director? O sea, ¿cómo se eligieron? Bueno, yo, César me coachó para un par de trabajos y castings y yo siempre dije, che, qué buen director que sos, como tenía buenos resultados con los trabajos que hicimos juntos. Y bueno, y cuando escribí la obra, también al ser una ópera prima mía, creo que yo podía, porque ahora está como la moda un poco de que los autores dirigen sus propias obras. Y yo, la verdad que, no sé, siento como que está bueno tener como una mano experimentada y también siempre quise que César me dirija en una obra. Entonces le alcancé el texto y lo tuve que convencer. ¿Qué notaste de esta obra que cuajaba para César? Y por ahí el humor del principio, como está escrito un poco el principio en farsa, que un poco de lo que él hablaba, de la experiencia que él tuvo con la banda de la risa, sí, y que por ahí también necesitaba de una apuesta ágil y con mucho humor y el ritmo. Y sí, sí, no, no, digo, no es que me puse a pensar qué directores, como dije, no, quiero que la hagas vos. Automático. Sí, sí, sí. Y también me gusta mucho como actriz laburar con él, por esto que contaba, que a veces uno es como una Barbie que juega, te ponen un brazo, te sacan otro, viste, y decís, uy, no, o sea, está bueno laburar y que alguien te abra un mundo nuevo. ¿Y cuánto costó convencerlo? ¿Costó mucho o no? Y un mes, nos puso a prueba. El primero dijo, quiero hacer un par de ensayos a ver cómo me siento. Y entonces ahí hicimos tres ensayos y dijo, no, no, hay que acelerar, hay que meterse y ahí empezamos a ensayar más. O sea, mira qué memoria que tiene peligrosísima la memoria que tiene esta mujer. Sí, 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 sí. Mirá si te decía, no, mirá, al final no quiero dirigirla después de tres funciones. Y podía pasar. No, pero bueno, qué lindo igual escuchar las palabras que dijo, ¿no? Sobre la obra, ahora, para haberse estrenado y con el miedo al principio, ¿no? También porque es como un hijo para vos, una hija. Sí, no tengo un hijo, así que no sé qué es. Claro, pero bueno, pero sale de vos, entonces. Sí, sí, sí. Sale de vos. Es la forma, todos tenemos. Aparte, digamos, se ve algo mutuo, ¿no? De respeto y de admiración, quizás vos hacia él como director y vos hacia ella en cuanto a profesionalismo y actriz y demás, que eso se debe ver reflejado cuando uno va a ver la obra. En el escenario, sí, trabajamos mucho uno con el otro. No, sí, 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 nos queremos, nos llevamos bien, peleamos bien, discutimos, discutimos de todas las cosas, trabajamos mucho y para mí, ya te digo, para mí, además, verla en el escenario, nos conocemos hace mucho, por cierto, porque trabajamos antes. En un éxito. Sí, en un gran éxito. No lo mencioné. No lo voy a decir. Pero nos vinculamos, nos vinculamos muy bien y la verdad que, bueno, fuimos, trabajamos, nos juntamos, hacemos todas las cosas que hay que hacer, tomamos café, nos hablamos, nos dejamos WhatsApp por demás a veces y lo interesante, y dejame que te halague, que yo el otro día le decía que cuando uno hace y pone esto, le pone la punta de un carretela al actor en la mano, que, por supuesto, que si vos decís, ah, qué bueno, este es el hilo, te dice, pero después el actor tiene la misión del oficio que hablaba de tirar de ese carretel, ¿no? Y veo que Milagros tira de eso y supera la propuesta y está hasta fantástico eso, así que está muy bueno. Y también los tres actores que nos acompañan, que son fantásticos, Twitter especialmente, que es Gustavo Monge, que es el más experimentado, Pablo del Río y Nicolás Schneider, que la verdad que están muy bien, hacen una muy buena labor y todos juntos hacemos un espectáculo. Y además la música, que tenemos la música que terminó de completar el espectáculo unos días antes del estreno, es un cello que suena en vivo y que le da al espectáculo un... La música siempre te pone un piné, digo yo, ¿no? Un estatus que te cuenta un cuento, te pone en un lugar que te lo engalana, ¿no? Entonces hasta te lo hace más fácil, si querés. Así que nos tuvimos que subir nosotros a la música, más que la música al espectáculo, nos tuvimos que poner nosotros al nivel de la música que es muy virtuosa para hacerlo, pero bueno, estamos contentos. ¿El cello surgió o fue un instrumento elegido? Ahí me tuvo que convencer de vuelta. Y lo bien que hizo y cuánto me alegro, lo agradecido que estoy. Sí, a mí me gustaba la música, empecé a sentir que le faltaban sonidos al espectáculo y la verdad que, bueno, podía haber sido con una voz, con una pista, como se llama, grabada, que hubiese estado bien, naturalmente, pero bueno, la música en vivo tiene otro desempeño. Sí, también fue una cuestión de medio de rata, porque es una cooperativa y yo decía, bueno, van a trabajar, también cuando más guita se divide, viste, es un tema, etcétera, etcétera, pero bueno, ella dijo, no, esto, lo otro, el cello, el cello, y bueno, ahí lo tiene el cello y está. Y aprovechamos para mandarle un beso a Tommy Meyerwolf, que hizo la música, y a Nicolás Muñoz, que es el cellista en vivo. Perfecto. Anteriormente, César, mencionabas el tema de la obsesión, ¿no? Con el trabajo y que esté todo perfecto y demás. ¿Te juega en contra? ¿Te juega a favor? Ambas. Ambas. En general me juega, quiero creer que me juega a favor, porque soy un tipo que le interesa mucho lo que hago y me pongo sistemático, obsesivo, exigente, etcétera, y los resultados se ven en el espectáculo, digo, no sé si es sutil la diferencia, pero bueno, vos podés dirigir un espectáculo y una vez por semana, decís, sí, está fantástico, y lo ponés, y chau, si se quiere cobrar lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Y haciendo una obra, una cosa también, o una serie. Yo voy siempre, yo soy dubitativo para los proyectos que agarro, como tengo la facilidad de poder escoger, me pienso mucho si voy a hacer o no tal proyecto, pero una vez que lo encaro y que lo escojo, le pongo todo, sea una película independiente o una serie para una mega empresa. ¿En qué te fijás a la hora de elegir? Es difícil explicar, porque hay veces que vos decís, este personaje es para mí y me gusta, o lo quiero hacer, o generalmente si el personaje tiene una incidencia dentro de la historia, o en esta obra me pasó que dije, este espectáculo es para mí, tiene mi clave, lo voy a poder poner, me gusta la clave de los actores, me gusta trabajar con ella y a Tweety, que eran los primeros dos que conocía, los otros se incorporaron después, entonces dije, va a estar fantástico. Hay como una cosa de intuición, que me puedo equivocar, pero es la primera que me lleva. Y en general, cuando es un personaje que tenga una incidencia en la historia, un personaje que pasa desapercibido en la historia, no me resulta tan atractivo como alguien que tiene que ver la historia. Por ahí, vos decís, sí, pero entra en la historia, pero tiene menos participación que uno que, a ver, hay uno que está en la florería, atiende al protagonista 15 escenas, y este entra al final y lo mata. No, no, déjame matarlo. Déjame matarlo porque tiene una escena de 15 minutos donde además le explica por qué lo va a matar y eso me lo hace exquisito. Y entonces, bueno, nada, tengo que balancear un poco esas cosas. Y ahora en esto de la autocrítica que podés tener hacia tu trabajo, ¿podés lograr llegar a un punto de perfección? Con vos mismo, quizás, más allá de lo que te digan exteriormente. Y hay trabajos más acabados y hay trabajos que quedan truncos por una razón u otra. Mira, entre los maestros que tuve, te menciono a Brisky de vuelta, que me decía, yo estudié comicidad con Brisky en su momento, y yo cuando hacía, él pedía hacer números cómicos, entonces pasaba una especie de stand-up de hoy, entonces te decía, pasá y hacelo. Vos pasabas, lo hacías, cuando terminabas, vos te sentabas y todos los demás, cada uno da una opinión de lo que... Es más, se subían a la silla para que dé respuesta y que hable solo ese y nada, y no que sea una conversación de todo. No, ok. No, pero pará, eso estuvo bien, ¿viste? No. Vos te hablás y decís, bueno, a mí me gustó por esto, por esto y por lo otro. Y cuando alguien empezó a explicar algo, vos vos decías, no, no, lo que pasa es que esa parte... No, 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 no sé, lo que se entendió es lo que entendió el que lo vio. No lo que vos querés explicar que no se entendió, porque lo que se entendió es lo que él vio. Él vio eso, se entendió eso. Él, al menos, se entendió eso. Entonces pasa eso, muchas veces uno quiere explicar que quiso hacer algo más, entonces también te lleva parte de esa energía el hecho de pensar que posiblemente dentro de determinado sistema hay que hacerlo adaptado al sistema. Es decir, si yo en un espectáculo independiente quiero poner un helicóptero y no tengo el presupuesto para el helicóptero, digo, no, pero acá pongo un ventilador y los actores miran para arriba y decís, ¿qué pasó acá? ¿Por qué miran para arriba? No, el helicóptero no lo entendieron. Si no lo entendieron, el problema es mío. Mejor sacar el helicóptero. Entonces esas decisiones son las que hacen que el trabajo vaya siendo cada vez más interesante. Si vos tenés una película independiente y te querés cambiar 40 veces de pelo, va a ser difícil para la producción independiente. Entonces pelate y pintate la cabeza o conseguite una peluca o no hagas nada con el pelo. Trata de que el personaje sea con la misma cara siempre y que la interpretación sea diferente. Entonces todo eso tiene que ver también con esa cosa de cómo trabajar para lograr la silencia dentro del mercado que te contrata. Claro. ¿Qué sé yo? No sé si lo logro o no lo logro, pero por lo menos me ocupo de eso. Claro. ¿Buscaron que haya un helicóptero en la hora? No. Fue solamente una misión. No, en 1910 no había mucho. Ah, claro. Los presidentes iban a patas, iban en una carreta. Claro. No, no se iban a helicóptero. El helicóptero llegó, no sé, en el 2001, más o menos. Más o menos. Milagros, ¿y vos cómo te llevas en tu trabajo con autocrítica? No, soy bastante autocrítica, ¿no? Sí, creo que sí. Que acepto bastante las opiniones y sí. Por demás. Por demás. No escuches tanto. Sí, soy como bastante frívola en eso. Como, no me importa. O sea, me importa ser mejor. Lo que digan los demás. Sí, no me llega tan, no me hiere tan fácilmente. Pero sí, me gusta también saber a quién escuchas, ¿no? Claro, obvio. Pero me gusta todo el tiempo reflexionar y pensar en cómo mejorar o esto que decía, que es lo que ve el otro que por ahí yo no estoy viendo que se me escapó. Obvio. Sí, no sé si es que tiene que ver como que vengo del mundo de la danza, que por ahí está más relacionada a la disciplina y a la repetición, que estoy acostumbrada como a eso. ¿Y la crítica sin ser pedida para ustedes es válida? ¿La crítica que aparece así de repente? Porque cuesta, a mí me pasa. A veces hay gente que te viene a decir, pero yo no lo hice para que ustedes me digan nada, la opinión de más. A mí me pasa más eso, me cuesta un poco la crítica en general. Hay como una... Hay un hábito argentino que no existe en otros países, yo que a veces me traslado un poco, y que tiene que ver con esa... En general hay una llegada del otro a la persona, al cuerpo del otro, a una serie de cosas que no sucede tanto en otros lugares. Esta cosa de qué bien te quedó... Siempre usas, ah, mirá, te cortaste el pelo. Es una cosa que el otro te ve que te cortaste el pelo en otros lugares y no te dice nada. Yo salgo de traje de mi casa, ah, qué tragedia, ¿de dónde vamos hoy? ¿Viste? El del garage. Sí, sí, sí. Es una cosa que no es habitual de otro lado y muchas veces es invasiva. Me parece que con la crítica pasa lo mismo. Yo generalmente pido críticas de gente... ¿Cómo decirlo? De gente calificada o que yo considero calificada. Y después... Y después también me gustan mucho las críticas de la gente común. De la gente de la calle. La gente que... Claro, la que va, la que te mira por televisión, la que te enciende, la que después te sigue. A mí tengo seguidores, gente que va a ver una película, la otra, acá estuviste mejor, acá estuviste peor. Que me gusta eso porque es gente... Es para quien trabajamos nosotros. Eso me encanta. Después hay todo un submundo de opinadores compulsivos que tienden a... En general me hacen un poquito de ruido. Algunos te dicen alguna cosa interesante, pero en general me hace un poco de ruido. Sea bueno, sea mala. Lo que digan. Bueno, de ahí depende el ruido que te hace. Pero ya el tema de hacer una opinión sobre algo me parece que tiene que ver con... Está rayando la grosería para mí. Es como este tema ahora que debatimos con las mujeres y con demás. El otro día hablaba de una cosa que me decía ¿Y cuándo a una mujer no le gusta o le gusta que le digan que está lindo o que no está linda? Es una cuestión de tacto. Si yo... A una persona que conoces viene y dice Ah, mirá qué linda que estás. Por ahí cabe. Ahora si ella se va para allá y le digo Che, estás linda. Es una cosa que no cabe. Es una cosa como de tacto. Entonces cuando vos no estás esperando una crítica de alguien y alguien te dice Che, el actor aquel estaba tenso. ¿Qué tenso de qué? ¿Vos qué vendés? Sí, hay una postura de sentarse al criticar también, ¿viste? Y más que... Y colegas también pasa mucho eso, más que nada en el ambiente. Quizás no un espectador. Porque el espectador más que nada siempre tiene buena energía y hasta si no le gustó algo sirve para crecer. Pero a veces pasa entre propios colegas que te hablan y te dicen No, la verdad que esto que estás haciendo está bueno. Y hasta por más que tenga que estar bueno... Está opinando. Sí, lo dice desde un punto que decís Bueno, pero no te pedí opinión. Es esa postura que también viste que... Cada cuatro años, que es el mundial Todos decimos, todos los argentinos somos director técnico. Y es esa postura de eso, ¿viste? De pararte siempre un poco más arriba del que te está mostrando algo No sé, de lo que sea. Pero bueno, por eso te digo que es una tendencia nacional Pasa también en la política Yo soy activamente político y me gusta Pero hay una cosa de opinar, de opinar sobre el otro Inclusive esta cosa de la grieta que tenemos No quisiera entrar mucho en tema porque me he reservado mucho tiempo Pero digo, de la grieta pasa porque es como que el que piensa diferente a mí Es un tarado por esto, por esto y por lo otro Y el otro es un tarado por esto y por esto el otro Cuando en realidad uno piensa de una manera Otro piensa de otra Y seguramente habría que buscar qué son las coincidencias Pero bueno, pasa uno Y yo creo que la deformación personal Esta tiene que ver mucho con la gente del medio O con la gente que pretende estar en el medio En nuestro caso pasa mucho con los estudiantes de teatro Seguramente ustedes con los colegas Esta cosa de querer opinar sobre algo que no se preguntó Yo soy sumamente prudente al respecto Voy a ver un espectáculo y digo, qué lindo Felicitaciones porque me conocen Fin de la cuestión ¿Te gustó? Sí, sí, la verdad que sí No digo jamás, digo nada al respecto Salvo que tenga una amiga Y que me diga, no, contame La llamo después y le digo Pero si me habilitan así abiertamente y demás Y trato de decir la mejor opinión con la mejor leche Porque me parece que es una grosería Igual que cuando te diga, qué lindo te queda el jean O qué te hiciste en el pelo O estás más gordo O estás más flaco Una cosa tremenda Bueno, otra cosa que sucede también con la alimentación Ahora que hay tantas tendencias Vos sabés que una sobrina No es más grande Pero cuando era chiquita y te decía Estás comiendo cadáver Dejate de joder, ¿viste? Porque ella se había hecho vegana en ese momento Estás comiendo cadáver Mataron un pollo para que vos te los comas Bueno, sí, eso es Esa situación Cuando vos estás comiendo, ¿me entendés? O aquel que te explica Vos sabés que la leche ahora está cuestionada Por tal cosa mientras estás tomando un vaso de leche Yo no tomo leche Pero digo, no joda a nadie A que no toma leche Claro Hay una cosa ahí entre el respeto Y las libertades personales Que tenemos un poco corridas Sí, que se esconde bajo lo políticamente correcto también Entonces eso creo que es lo más grave Como que dice, no, lo que yo hago es lo correcto Y lo que se tiene que hacer Y no es tan correcto Invadir el espacio personal de otra persona Y hacerlo de onda y qué sé yo Bueno, pasa mucho También con los toques, viste Maradona siempre decía que le jodía Porque la gente lo abrazaba Y él le sacaba la manito Pero cuando estás en la calle En un lugar público Te abrazan 200 personas Y es un... Masivo Es una cosa personal, ¿no? Tenemos una cosa de contacto también Los latinos en general la tenemos Pero aún así, qué sé yo En Colombia, por ponerte un caso A las mujeres le das un beso Y a los hombres le das la mano Si te la acercás Los hombres te pegan una reculada De vamos, vamos, vamos tíos, ¿no? Ahora, ¿es posible escaparse a la grieta En cualquier contexto político? En los medios, en el teatro En el tema de la comida también, lo que sea Sí, a ver, milagros vos La pregunta vos, milagros La complicada va para milagros La complicada te la pasa Bueno, yo, o sea, no soy partidaria de la grieta Siempre, justo, tenemos unas postales Que entregamos a los que vienen Con una frase de Mariano Moreno Que yo soy bastante fan de él Y que era un tipo que cuestionaba Mismo hasta el grupo que él pertenecía Que siempre estaba a favor Como el de romper viejas cadenas A cuestionar, a reflexionar Entonces creo que todos tenemos que mirar Un poco por adentro Y tratar de aceptar O sea, la discusión es buena O como que hoy en día La discusión no se ve como algo bueno Sino es como una disputa Y no, ese es el flyer Pero cuando vengan les reservamos una ¿Se asocia lo de Moreno con la obra? No, no, quise poner Quizá, justo hoy leía una crítica Que nos sacaron Que dice que hay mucho humor Durante la obra Pero se respira como una reivindicación De la soberanía nacional Y que me encantó Que al crítico le haya llegado Ese mensaje Esa crítica sí la escucho Y o sea, no está Pero por ahí es un poco Lo que yo quería transmitir Con la obra Y de hecho lo charlamos Y vimos un par de textos De Mariano Moreno Y que me parece muy importante El reflexionar Y el ver a la discusión Como algo positivo Que nos hace crecer a todos Perfecto Estamos hablando con César Bordón Y Milagros Micael Micael Porque te iba a decir Michael otra vez Bueno, decime como quieras Milagros Micael Hablando de esta obra La mata Ari Vamos a ir a una tanda O a escuchar un tema musical Y enseguida volvemos Con más de esta nota Gracias por ver el video Gracias por ver el video